Alianzas que transforman la vida Más de 200 personas en proceso de reintegración y de reincorporación decidieron una capacitación, fortalecimiento de sus habilidades y competencias en herramientas digitales. Eso se da gracias a la articulación entre el sector privado y la implementación de la política de paz con legalidad del señor presidente Duque. La Alianza Claro por Colombia ARN llegó a más de 16 regiones a través de herramientas digitales de carácter gratuito para fortalecer esas habilidades ofimáticas, herramientas para la productividad pero también para la vida. Esa es la gestión que hacemos desde la agencia y desde el gobierno nacional para apoyar el proceso en todo el país de las personas que le apuestan por una paz con legalidad.